Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo comentado hace muchísimo tiempo Más o menos desde agosto que no comento un vídeo, ya os diré el por qué un poquito más adelante Pero bueno, vamos un poquito con lo que viene siendo la opinión del Infinite Warfare Que la verdad es que a mí me deja mucho que desear, no es el mejor juego de la saga, no es el mejor juego de Call of Duty Para mí, de la nueva generación, si nos ponemos así un poco pijoteros El Call of Duty Black Ops 3 es el mejor, luego tendríamos al Advanced Warfare Luego tendríamos a este y evidentemente luego tendríamos al Ghost en último puesto Porque la verdad es que lo sacaron para nueva generación, pero vaya bodrio de juego el Call of Duty Ghost Yo lo siento mucho, pero es que es uno de los peores que he visto y este está justo después Porque es que no sé, bueno, entre otras cosas hay cosas que sí que me gustan Por ejemplo, hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo aim para reventar a la gente O sea, es que o tienes aim o te vas a la mierda Y esto mola mucho porque si tienes aim, que en mi caso, bueno, lo he practicado bastante y tengo bastante aim Mato bastante más de lo que muero prácticamente siempre Excepto ando partidas que te toca con esa piazo de gente que dice Madre mía, y este tío que está a los juegos de Call of Duty Y nada, en fin, cosas, motivos por los que no os traigo vídeos comentados últimamente Madre mía, que me van a explotar el ojete por detrás ahora mismo ¡Bum! Cosas Madre mía, ¿por qué no os traigo Call of Duty? ¿Por qué no os traigo vídeos comentados? Os lo traigo, ya habéis visto que os lo traigo con música El tema de suscriptores pues se ha quedado un poco estancaete ahí Y es que traigo muy poquitos vídeos Madre mía, me he reventado, le pegamos a este pollo, ¿vale? Otro Pues básicamente por dos motivos Os cuento, el primero y más importante de todos los motivos Es que hay noticias frescas en mi casa Y es que voy a ser papi Sí, 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 voy a ser papi Entonces mi mujer está embarazada desde agosto concretamente Es decir, ahora mismo está de cuatro meses y medio, más o menos Y la verdad que está un poco chapadilla Y pues como que me toca cuidarla bastante Además sabéis que no me gusta O lo he dicho en bastantes vídeos que no me gusta grabar cuando está ella en casa Y como ahora está siempre en casa, pobre Porque tiene que estar en casa haciendo reposo Que está todo bien, ¿eh? Pero está en casa haciendo reposo Pues evidentemente lo único que puedo hacer es hacer vídeos sin comentar Porque me da mucha vergüenza comentar los vídeos delante de ella Así que, dicho esto, ese es el motivo principal por el que estoy trayendo muchísimos menos vídeos Y porque los vídeos no son comentados y son con musiquita de fondo Que están muy bien también, que me hago unas partidazas bastante chulas Pero es que tampoco juego demasiado O sea, es que juego solo los fines de semana Me hago un par de partidas, un par chulas Las grabo, las subo y a tomar por saco la bicicleta Así que bien, ese es uno de los motivos Y el otro de los motivos también es importante Pero bueno, es que llego muy tarde del trabajo O sea, es que llego a las 8 a casa O sea, es que llego ya a las 8 de la mañana Y llego a las 8 de la noche Sabéis que hace un tiempecito me cambié de trabajo Y estoy muy al gusto en mi trabajo Pero es que me ocupa una de horas que no os podéis ni imaginar Bueno, básicamente, podéis ir fuera de casa en 12 horas Así que bien, dicho esto, pues tampoco, madre mía He tirado el cactus de casa, mi mujer me mata Menos mal que ahora no está Ha tenido que salir un momentito Pero bueno, enseguida volverá Así que nada, he aprovechado para grabar el vídeo Cosas que sí que me gustan de este Call of Duty El tema de la puntería De tener una inquieta, que hagas El tema de los especialistas Madre mía, la que liamos, nene Ojo, ojo que nos hemos hecho aquí Vamos, una Quad Fit Por lo menos, ¿no? Matarreyes, cazador, sanguinario Rompenarices, cazador Madre mía, me he sacado todas las medallas del juego Turbo baja, turbo baja Turbo baja, chaval Con la mierda de la parca, chavales Increíble, bien Tenemos bombardero y en breve tendremos el Warden Cuidadito, que este dice que se muere Y que lo mata otro Tenemos Ya hemos sacado UAV Las rachas no me gustan mucho El Warden este no mata una mierda Pero cuando digo una mierda Es que no mata una mierda O sea, a mí me revienta Cuando se lo saca otro me revienta un huevo Pues cuando lo saco yo no mata a nadie Así que, ojo Madre mía, que desaparece Que desaparecen las armas Pues la verdad es que, si os soy sincero Me pasa como siempre Subfusiles forever La ERAD es el subfusil que mejor me va en el juego Así que, no sé qué opináis vosotros No sé si vosotros jugáis con subfusiles Con fusiles de asalto Bueno, los que veáis los vídeos Oís poquitos, pero ahí estáis Ya me contaréis Ojo Madre mía, las misiones sí que me gustan muchísimo Porque bueno, al final Es un... No sé, es una motivación que tienes en cada una de las partidas Cuidadito que nos vamos a por el Warden, eh Cuidadito que nos vamos a por el Warden Tenemos un tío aquí Se lo va a llevar everywhere Tómala Perfecto Tenemos Warden 2500 puntos de lo que veis Las medallitas estas Porque al final Te motivan bastante En cada partida Despiadados, chavales Ojo Madre mía Madre mía Que no los mato, tío Aquí tenemos gente Aquí tenemos gente Uno Vamos a por otro Madre mía Despiadado, eh Ojito Que hay otro tío aquí Madre mía, partidaza Ojo Ese turno Ni me salvan el ojete Ha sido mi hermano Turbo baja Me saca otra vez Gente, es el juego de las turbo bajas, chavales Y tienes un poquito de aim Es el juego de las turbo bajas, tío Madre mía Manera de matar Y me revientan 30 y cuánto he visto, tío A 9 Madre mía, ha reventado Les hemos pegado En fin Sobre todo os quería comentar esas dos cosas Que bueno, que es eso Que voy a ser papi Que voy a ser papi de un niño, además Que no es una niña Es un niño O sea, que va a ser un niño Ok, eh Everywhere Y lo vamos a traer aquí al canal Todo lo que se pueda Cuando tenga edad de jugar a Call of Duty Si no traeremos otros juegos Cuidadito A Bocazartos Me llaman Traeremos otros juegos también al canal Porque, oye Tengo que jugar con mi niño Mi niño tiene que aprender a jugar A juegos que no sean de matar Que no sean sangrientos Juegos que no sean sangrientos Importante Importante Yo lo voy a hacer siempre No van a ser sangrientos Así que Es lo que hay Os traeré Esos vídeos Os traeré A mi criatura A partir de abril del 2017 Y nada Lo siento mucho No comentar los vídeos Os seguiré trayendo vídeos Seguramente Serán todos esos Con un poquito de música Espero que os gusten los vídeos Estos que os traigo Como música Con unas pedazos Partidas de la hostia Y si os ha gustado este vídeo Y entendéis Pues lo que os he comentado Pues os agradecería Que le diráis al botón de like Y os vemos en el próximo gameplay Y seguramente la semana que viene Vamos a ver Como nos acaba la partida Un saludete Y chao chao